Mica, Mica, Nicaragua tiene el sazón que los salseros prefieren Mica, Mica, Nicaragua tiene ese tumbao que hasta la tierra se mueve A la tierra de Nicaragua llegó Colón, iba oyéndole una tormenta y ahí se refugió Y aunque no fue conquistado le dio la bendición Y es por eso que en esa tierra todo sabe mejor Desde arriba más allá, de Managua leó, de Chinandega, Matagalpa, la gente goza mejor Ay, ay, mi gente tiene sabor, tremendo tumbao, sabor de melao Ay, ay, mi gente tiene sabor, tremendo tumbao, sabor de melao Mica, Mica, Nicaragua tiene el sazón que los salseros prefieren Mica, Mica, Nicaragua tiene ese tumbao que hasta la tierra se mueve Ahí lo mismo se baila rumba que huaracha Y son expertos en la cumbia y en el huahuacón Ahí se bailan bailes típicos, sus carnavales son magníficos Ahí se goza tanto como en Nueva York Desde San Juan a Granada, de Chinandega, Estelín De Típica Pacara, Sol, la fiesta no tiene fin Ay, ay, mi gente tiene sabor, tremendo tumbao, sabor de melao Ay, ay, mi gente tiene sabor, tremendo tumbao, sabor de melao Mica, 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 Nicaragua tiene ¿Qué es lo que tiene? Esas son que los salseros prefieren Con sus lindas mujeres, que son un carnaval En todo el mundo no he visto a ninguna tierra igual Mica, 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 Nicaragua tiene Yo sé que tiene Ese tumbao que hasta la tierra se mueve Cuando llego, cuando me voy Siempre llevo presente Mi Nicaragua querida de donde soy Ay, ay, mi gente tiene sabor, tiene sabor, tremendo tumbao, sabor de melao Lo mismo bailamos rumba, y se repete el folclor Un guagua con una guaracha, un cha-cha-cha, un danzón y un regao Ay, ay, mi gente tiene sabor, los ricos tienen sabor, tremendo tumbao, sabor de melao Estamos llenos de orgullo, mi gente baila sin parar Cuando de salsa se trata En Nicaragua, mira, se sabe gozar Como te quiero, mi Nicaragua Nicaragua tiene Que es lo que tiene Managua Que los salseros prefieren Tiene chota, le tiene telín Nicaragua tiene Yo amo a las mujeres de aquí Que los salseros prefieren Viva mi Nicaragua Ahí la va Y eso que te traigo Ay, mi Y eso que te traigo Gracias.